La regeneración urbana se encuentra en su parte final, pero este es sólo el inicio. Uno de los componentes más importantes del proyecto es la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad. El consorcio AVE LOJA se encuentra al frente de la construcción de la primera etapa, obra que se financia con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina CAF. Se construye en el norte de la ciudad, en el sector Florencia, y tiene una extensión de terreno de 10.5 hectáreas. Tiene como principal fin tratar las aguas hervidas que provienen del casco urbano de la ciudad y devolverlas al cauce del río con un 95% de pureza. El tratamiento que se ha diseñado está basado en un proceso biológico aerobio de masa adherida y consta de dos líneas de decantación primaria, dos filtros percoladores y dos decantadores secundarios. El presupuesto referencial es de 15.700.000 dólares aproximadamente y el plazo de construcción es de 18 meses. Este es un paso significativo para una ciudad que es y seguirá siendo ecológica. Una ciudad intermedia que hace todos los esfuerzos para generar condiciones de convivencia urbana positivas desde el punto de vista ambiental.